Está preocupante esta situación porque, ¿sabe qué? También los trabajadores del otro sindicato, del CITCOBACH, se sumaron a este paro laboral y también dicen lo mismo, no hay respuesta de la Dirección General y agregan la falta de respuestas de la Secretaría de Educación. Trabajadores administrativos del CULBACHERES de Chiapas, COBACH, iniciaron con un paro de brazos caídos ante el incumplimiento director general Jorge Luis Iscanón Hernández al pago del bono del bienestar. Un llamado a los compañeros agremiados a nuestro sindicato de Dirección General, que es adscrito aquí en oficinas centrales, venimos junto con los compañeros del comité a escuchar sus peticiones, su sentir y hemos decidido sumarnos a esta manifestación, ya que nos afecta a todos como trabajadores. Aquí no importa el sindicato que pertenezca, pero aquí como trabajadores estamos afectados, tanto los compañeros administrativos, como los docentes también. Administrativos por lo que están las peticiones es lo que es el bono del bienestar, que no se ha pagado y que ya fue aprobado por el Presidente de la República, ya lo aprobó la Federación y hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta. A pesar de que nosotros hemos ya hecho oficios, hemos entregado oficios desde hace ya dos meses y no hemos tenido respuesta. Los trabajadores administrativos colocaron una lona en entrada principal de la Dirección General y amenazaron con radicalizar sus protestas en caso de que el director general del Cobach continúe con la cerración a las demandas. La nueva reforma laboral del Presidente de la República, fuimos el primer sindicato, después ya surgieron otros, y ahorita en total somos cinco sindicatos. Y entonces ahorita lo importante es escuchar la base trabajadora, yo ahora sí que al escuchar su sentir, llegamos a un acuerdo, llegamos a un acuerdo y vamos a sumar otro agremiado de aquí de Dirección General, son puros administrativos. Ahorita vamos a convocar a los compañeros docentes de las nuevas regiones del Estado para que se sumen y para que exijamos a Dirección General, a las autoridades, para que le den respuesta a nuestras peticiones. Al rato nosotros vamos a entregar el pliego petitorio a Dirección General como sindicato, y pues ahora sí que escuchar las voces de los compañeros, tenemos que afrontar esto y con una gran responsabilidad. Como una medida de presión ante la falta de respuesta por la demanda de la entrega del Bono del Bienestar y nivelación por parte de la Dirección General del Cobach, los trabajadores administrativos tomaron la dirección general de este colegio de bachilleres. Con información de Juan Jesús Toledo, Notí 13.